Nelson Alexander Martínez, quien manejaba con 110 grados de alcohol, fue detenido esta Navidad por el delito de conducción peligrosa en un control antidoping ubicado en la carretera al Puerto de la Libertad. La valoración para poder sancionar a una persona es que supere los 50 miligramos por decilitro. De 50 a 100 solo implica una multa. De 100 miligramos por decilitro para arriba ya implica la detención del conductor. Uno tiene que ser un poco responsable con su familia, tiene que entender que en la calle no andamos solos, hay muchos más conductores que lamentablemente no acatan las leyes ni normas de tránsito, pero si nosotros podemos poner nuestro granito de arena, pues que bien, y así poco a poco vamos a ir erradicando los accidentes innecesarios que se dan en este país. De acuerdo con autoridades del Ministerio de Obras Públicas, este tipo de controles se han instalado en diferentes puntos a nivel nacional, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito que sean causados por conductores en estado de ebriedad en el periodo de Navidad y fin de año. Romeo Rodríguez, titular del MOP, informó que el 24 de diciembre 17 personas fueron detenidas por conducción peligrosa. Según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, conducir en estado de ebriedad o bajo el consumo de drogas es la séptima causa de los accidentes de tránsito en el país. Informó para La Prensa Gráfica.com, Clarisa Ramos.